Largas colas con multitud de personas. Parecía que regalaban algo y así ha sido. Los madrugadores han tenido una gran recompensa. Una promoción de 25 euros para los 50 primeros clientes en Primark. Y aunque parezca mentira, muchos de ellos han hecho noche en la puerta para ser los primeros. Vamos aquí desde las 10 de la noche pasando frío y nada, pero... ¿Por qué tanto tiempo que hay aquí? Pues ya va a ver, que te regalan 25 euros para que te pueda comprar ropa aquí y eso, ¿sabes? Y está bastante bien, hemos estado ahí cantando, tocando la caja. Como vendigo ya, vamos. Bebiendo un poquito y animado para... 50 amigos. Venimos por separado. Estamos con los fríos hoy. ¿Y nos hemos hecho amigos ya? Hemos pasado muchas horas. Claro. Sí, ya somos todos colegas. Una familia, una familia. La primera desde las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche estamos aquí pasando frío. Bueno, tú más tarde. Las redes sociales y eso, pues la han comunicado y por ahí nos hemos enterado y eso. La apertura de esta superficie comercial es la que más expectación ha creado entre los onubenses. De hecho, la firma ha tenido una gran demanda y ha tenido que seleccionar entre multitud de ofertas. Ha habido más de 13.000 candidaturas. Hemos contratado finalmente a 120 personas. El 77% de las mismas vuelven a tener un puesto de trabajo. La inauguración de esta nueva tienda ha supuesto, por tanto, una gran oportunidad laboral para muchas personas, ya que el 75% de la plantilla vuelve a contar con empleo. Porque había gente con muchísimas cualidades, gente con experiencia y realmente hemos encontrado un equipo fabuloso en Huelva. Pero si Primar contaba con una gran concentración de público, el resto de los establecimientos no han sido menos. Polinesia es otra de las firmas, que aparece por primera vez en esta provincia. Han apostado por el público onubense y sus empleados están muy contentos por formar parte de esta nueva andadura. Sé exactamente cuántas personas hemos podido entrar aquí, pero tengo entendido que mínimo unas 1.500. O sea, que a Huelva le hacía mucha falta esto y a ver qué tal se da el día, porque estaba loca por empezar y muy contenta. El desarrollo y la explotación de Olea supone para Huelva un revulsivo comercial y empresarial. De hecho, el 20% de los emprendedores son firmas onubenses. En el sector de los zapatos, Calzado Saavedra ha apostado por este espacio comercial y nada más comenzar, la tienda empezaba a funcionar. Tranquilitos, pero ahora mismo, mira, a poquito a poco bien, muy bien. Equivalenza, una tienda de perfumes que también está situada en el centro de la ciudad, ha decidido que Olea es el escaparate perfecto para los onubenses. Los mejores perfumes, un 70% más baratos. En un momento, hace un año y medio, decidimos hacer lo mismo abriendo esta tienda en el centro, en la calle Concepción. Hemos visto que funciona muy bien, que a la gente le hace falta este tipo de tienda para comprar un perfume de calidad a un precio económico y decidimos que Olea era un buen lugar para montar nuestra segunda tienda. Máxima expectación, carreras, cola, regalos y las mejores promociones por la inauguración. Huelva le dice hola a Olea. Raúl mecánico. Díaz. Lon登a, perdona, 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 perdona. Así que,ủisarán y sólo Miguel hoy, decidimos hacer Пр tonnes. Cuenta matcha, pin BUTEPPE. Cam Punch for